El tercer camino, campaña privada. Y a ver si junto las 100 monedas. ¡Joder, tío! Ya, ¿no? Vale. Y a ver si junto las 100 monedas. 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 Me está cayendo encima casi. Por lo menos de la misma manera que me caen a mí, le caen al enemigo también. Y a ver si junto las 100 monedas. Y por aquí... A la derecha, vale. Es una pena de que no puedo mejorar un poquito más mi arco. O mi equipo, que es la armadura, el casco... ...y a ver si junto las 100 monedas. Vale, listo. Vale, listo.